El propósito del libro en última instancia pues consiste en presentar el pensamiento tradicional en política de manera unificada, sistemática y coherente con una coherencia propia de los lógicos que es lo único de lo cual yo sé un poquito lo demás pues no es más que algo a lo cual yo he sido obligado por las circunstancias en que nos hallamos Pero hay otra finalidad, una segunda finalidad de este libro que es más práctica y pegada al momento actual y queda luego reflejada en la crítica de la modernidad y la defensa positiva de la concepción social cristiana en España o carlismo El carlismo no se reduce a la teoría ni tampoco a la añoranza tampoco es un partido en el sentido democrático de la palabra sino la agrupación de sublevados más radical y constante que nunca ha existido contra el liberalismo contra sus desmanes, sus usurpaciones y sus secuelas ideológicas, políticas y económicas que hacen de nuestra sociedad un constante enfrentamiento entre unos y otros una lucha de todos contra todos Lucharemos todos juntos, todos juntos en unión Cueste lo que cueste, se ha de conseguir Venga rey de España, a la corte de Madrid Por Dios por la patria y el rey, lucharemos nosotros también